Vamos a presentar en primer lugar al profesor Rodolfo Suárez Castellanos, quien hablará en representación de la región Peracruz, Boca del Río. Compañeros del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, compañeros brigadistas, cuando un gobernante abandona la rectoría estatal del desarrollo sin imponer a la propiedad privada las modalidades que adicta el interés público, impide la distribución equitativa de la riqueza y debilita la soberanía nacional. Pero cuando se niega a escuchar la opinión de los ciudadanos, está sembrando la semilla de la tiranía, impide el pleno ejercicio de la libertad, arrastra en el fango la dignidad de los individuos y provoca la inestabilidad social que lleva al caos. Todos, gracias al debate en el Senado propiciado por el Frente Amplio Progresista, hoy más que nunca, aún con las limitantes de un canal del Congreso que está materialmente cerrado y no había hasta a nivel nacional, estamos enterados de lo inconstitucional, de lo disfuncional y de lo carente de integralidad de un proyecto como el de Calderón. Este mismo sujeto lleva dieciocho meses violando su propio Plan Nacional de Desarrollo pues él se compromete a mantener la rectoría del Estado en materia de hidrocarburos y orienta toda la política en sentido contrario rematando con esta barrabasada que ha propuesto. Por esto, hoy más que nunca, compañeros, nos damos cuenta de que solamente hay dos posiciones. Una, la del Partido Conservador y otra, la de los liberales y republicanos que quieren el beneficio nacional. No hay de más. Y por esto, precisamente, porque precisamente el petróleo genera la gran oportunidad a México de salir de la gran progresa en que se encuentra asumido es que hoy se hace muy necesaria una consulta nacional. No podemos seguir confiando en una democracia representativa que realmente está mostrándose como una caricatura manipulada y triste. hoy, en el Estado de Veracruz queremos decirle al Gobernador del Estado queremos recordarle que tiene señalado en el artículo 49 fracción decimoprimera de la Constitución local una función obligatoria de su estricta competencia convocar a referendo o plebiscito y respetar los resultados que serán obligatorios para las autoridades. Hoy no hemos venido a solicitar una graciosa concesión estamos aquí para recordarle que debe cumplir con su obligación constitucional y que no aceptaremos argumento alguno que evada su responsabilidad en la organización, en la generación y en el registro de la opinión pública que es el respeto mismo a la libertad de expresión. Si el Gobernador elude como le agrada esquiva su responsabilidad nos tomaremos la potestad que él se niega a ejercer y se habrá constituido en un violador de la Constitución del Estado de Veracruz. También quiero recordarle al titular del Poder Ejecutivo Estatal para que no confunda su participación en el foro del Senado con el cumplimiento de la máxima ley estatal que el artículo 17 de ella también le señala la ley regulará los procedimientos participativos del referendo o plebiscito y en el ámbito estatal estos procedimientos tendrán como base o fundamento el proceso legislativo más la ley no dice que sean federales o estatales. También hace falta decirle porque a lo mejor como la Constitución no estuvo a su cargo sino de su amiguito alemán quiero referirle al gobernador que en ese mismo artículo hay una parte importante que quiere olvidar. Dice así la Constitución los miembros del Congreso y el gobernador del Estado tienen derecho de iniciativa en los procedimientos participativos del referendo o plebiscito sin que se marque aquí una prohibición una limitante o un condicionamiento para que ese derecho de iniciativa sea ejercido por nosotros los ciudadanos. Si él no quiere respetar lo mandatado nos arrogaremos el derecho referido porque lo que no se prohíbe en la ley está completamente permitido. Y ya para cerrar señor gobernador le quiero recordar que los artículos quince y dieciséis de nuestra Constitución nos marcan claramente que es nuestro derecho y nuestra obligación participar en los plebiscitos y referendos. Nosotros sí vamos a respetar la ley pero usted está igualmente obligado a respetarla sin excesos bocingleros que justifiquen su evasión. Pues nadie está por encima de la ley. Por lo tanto compañeros brigadistas sólo nos resta exigirle al gobernador Herrera el cumplimiento de lo que está legal y justamente establecido en la Constitución Estatal. No solicitamos dádivas pero también queremos recordarle que no soslayaremos el superior principio ético de consultar la opinión de la Nación antes de decidir sobre ese tipo de propiedad de la Nación que estipula nuestro pacto constitucional y queremos repetirle nuevamente lo que sea de saber de memoria a los legisladores si les corresponde la última palabra pero los ciudadanos siempre tendremos la primera. Muchas gracias.